¡Eso es lo felísimo, Ale! ¡Desdezame bien! ¡Rómpelo, rómpelo! Y quiero que me contienes con las palmitas arriba, las palmitas arriba, las palmitas arriba. ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Eso! ¡Y en el centro! ¡Vaya, se gira! ¡El más chiquito! ¡En el centro si viene como si en la vía! ¡En el centro se rompe por completo, señores! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Y continuamos con eso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay votos, no hay votos, no.